Rinde Selván García el informe de actividades de la Cámara de Diputados del mes de octubre. Villahermosa, Tabasco, 31 de octubre de 2012. El diputado del PRD Jesús Selván García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado por el mes de octubre de 2012 presentó su informe de actividades sobre los asuntos tratados en el mes en que se celebraron nueve sesiones públicas ordinarias, en donde se presentaron catorce iniciativas de decreto y catorce propuestas de punto de acuerdo, además de aprobar las cuentas públicas de los tres poderes del Estado, del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública y del Tribunal Electoral de Tabasco. Mientras procedo a la ayuda del informe de actividades de la Mesa Directiva, el presidente de la Mesa Directiva, el presidente de la Mesa Directiva, visita a su informe de actividades sobre los asuntos tratados de la Mesa Directiva, el presidente de la Mesa Directiva, el presidente de la Mesa Directiva, en cumplimiento con ordenamiento de los asuntos XXV, Ración I y 47 de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, aplicamos lo constituyente que permite informar a ellos sobre la línea de los trabajos y los iniciativos desarrollados durante el futuro de hoy y el presente año en las últimas siguientes se celebran los octavos de las sesiones públicas ordinarias los días 3, 5 y el 10 donde se celebran dos sesiones el 17 donde se celebran dos sesiones el 24 26 y 31 del presente mes y año se presentaron 14 iniciativas de recuerdo y 14 propuestas de puntos de acuerdo por parte de los diversos legisladores mismas que fueron nombradas a las comisiones orgánicas competentes que conformitaron las condiciones generales y secretarias aplicadas de igual manera se recibieron comunicados de diversos órganos de creativos de la república autoridades federales estatales y municipales de los cuales generaron los acusos de recuerdo con los siguientes así mismo se aprobaron en el pleno las cuentas públicas relativas a los poderes legislativos 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 judiciales tribunales de la ciudad de Tabasco del instituto de la transparencia y acceso a la información pública por otro lado de los dinámines aprobados que está acá en el ejército 211 por la que se expirió la ley democrática de la corporal de la justicia del estado de Tabasco así mismo se aprobó los siguientes puntos de acuerdo junto a la 2.244 pues la asociación de legislatura del estado de Tabasco exorca la condición nacional del agua a la red de su delegación de Tabasco afirma que superficie todo y cada otro de los votos incluidos en los marques de los ríos de cada uno de los municipios de Tabasco y en su caso se repara la presencia de ayudados por el cubismo punto de acuerdo número 295 por lo que la 607 de legislatura del convenio del estado de Tabasco exorca la condición y el inspector de la SENA para efectos que se le dé a cabo un análisis especial y minucioso en la revisión de la Comisión sobre el informe del resultado que presentó el órgano superior de la fiscalización a este congreso sobre el ejercicio fiscal del siglo XI a fin de que se analicen las evidencias necesarias para el desarrollo de los municipios de los estados de la SENA se aprobó un punto de acuerdo número 296 por el que la 607 de legislatura del Estado de Tabasco exorca de los 17 de los municipios del Estado de Tabasco para que el acuerdo de sus facultades evite la construcción evite la construcción de viviendas y acercamientos humanos en zonas unitadas en las áreas de los ríos lagos con la luna y al gobierno del Estado para que toquen las medidas necesarias a fin de evitar que las casas de familias reubicadas a las zonas de los equipos se aprobó se aprobó el punto de acuerdo número 297 por el presidente Congreso del Estado de Tabasco de manera exorca 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 a las ciudadanas Cristina Rodríguez Alavar directora general de CEAS y Yolanda Osuna Huel secretaria de Curios del Estado realicen las gestiones necesarias para que se concluyan las obras inconclusas de igual manera se aprobó el punto de acuerdo 288 por el que se reiteró el exorcio a la tribunal de la Secretaría de Asentamiento de Ciudad de la República del Estado y que el proyecto de Madrid no está esperada para que a la verdad de que se nos trabaje durante el ministro del camino en los municipios de Blancá en especial los trabajos Vida de manera de Blancá Subhispán de Blancá en el punto de acuerdo de uno de los recientes por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado para que la Secretaría de Ciudad de la República informe del constituyente del convenio específico de la región para el autonomía y el servicio a sanitario para el conocimiento de sus instituciones de seguridad pública de ninguna manera se acordó el punto de acuerdo por el que la Sexta Désima Legislatura de la Honorable de la Comisión de Ciudad de Caballo exhorta al director general del Instituto Nacional de la Tecnología y Historia para que en el ámbito de sus instituciones a la otra necesaria para garantizar los que les son en preservación de los artículos arqueológicos ubicados en la zona arqueológica de comunicación regional reforma a los ubicados en el Estado de Caballo en León el punto de acuerdo de uno de los cuadros por el que se exhorta por el de la Secretaría de La Volución de la República del Estado de Taballo exhorta a los arqueológicos del municipio del Estado de Taballo para que ejerciten las acciones necesarias para instalar la barra de dinero en las principales calles, calles, avenidas, parques de sus municipios y para adecuar su reglamento de construcción, para que los nuevos partidos de construcción se otorguen a gasolineras, establecimientos y plazas provinciales, sea requisito la implementación de cargas de dinero en las salidas y funcionamientos de sus locales para seguridad de los ciudadanos. Por último, se aprobó también el acuerdo del acto de la Corte de Corte de Ciencias Finistas por el que la Secretaría de la Secretaría de la Universidad de Ciencias de la Fase exorga al gobernador institucional del Estado, a efecto de que se ha tomado por las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las acciones que se realizan con relación a la presencia denominada y las propones generan las necesarias para que se fuente con programas regionalizados y consensuados con participación interinstitucional e interdisciplinaria así como proveer la creación de procesadoras y centros de copio para reducir la cadena ambiental, las cadenas comunitarias y los sistemas de producto por especie y crear un teléfono de distribución de abajo popular de productos antiguos y pesqueros dentro de los procesos. Finalmente, se edició el presidente y se casillando en el mes de la ciudad, se dirigió a los trabajos de la ciudad durante el mes de noviembre del 2012 el resultado de los trabajos dedicados Agustín Sobella, de Hidro y Alberto Sosco, como vicepresidente. Me importa al pleno que por los grupos de la oficina de la luz se les hará llegar un informe pormenorizado sobre el trabajo legislativo desarrollado para su conocimiento. Compañeras y compañeros diputados, agradecemos a ustedes la oportunidad de la familia para elegir como presidente el proceso. Sin duda duda, es una experiencia enriquecedora y que me brindó la oportunidad de servir desde la Casa del Pueblo a todos los ciudadanos de Basteño para finalizar al arreso de invalor de apoios y compañeros diputados y penales de la mesa directiva y de los mismos de esta legislatura para el cumplimiento de mi función como presidente del honor de Congreso de Estado de Caballo. Muchas gracias.